Rey de salvación, Rosana, Dios Santísimo, Rosana, Jesucristo, Jesucristo, Rey Rosana, Rey de salvación, Rosana, Dios Santísimo, Rosana, Jesucristo, Jesucristo, Rey Levantamos un clamor, sanidad y redención, muestranos lo que tuve, los secretos de tu corazón Fue unido, fin de hoy, tu libertad y salvación, hermanos con tu valor, lo que deseamos de vos El cielo no está lleno, ni de un arroz, en el cielo rompe el frío, tu vida soplamos Santa, Rey de salvación, Santa, Dios Santísimo, Rosana, Jesucristo, Jesucristo, Rey Santa, Rey de salvación, Santa, Dios Santísimo, Rosana, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Rosana, 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 Rosana al Rey Rosana, Rosana, Rosana al Rey Rosana, Rosana al Rey de salvación, Rosana al Dios Santísimo, Rosana, Jesucristo, Jesucristo, Rey Rosana, Rosana al Rey de salvación, Rosana al Dios Santísimo, Rosana, Jesucristo, 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 Rey Hosanna Rey de salvación, Hosanna Dios Santísimo, Hosanna Jesucristo, Hosanna Rey de salvación, Hosanna Dios Santísimo, Hosanna Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh Señor, Tú eres Rey mi Dios Oh Tú eres Rey Empieza a exaltar su nombre, Hosanna Señor, Hosanna a Ti Jesús Tú vienes por una iglesia como nosotros, oh Dios Una iglesia que te adora, una iglesia que te canta Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna Levántate vos Hosanna Rey de salvación, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna Rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, rey Oh, sana, oh, sana, oh, sana, rey Oh, sana, rey de salvación, sana, rey de salvación, 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 re ¡Gracias!